Oigan decidimos venir al parque, íbamos a ir a caminar, pero los niños quisieron venir al parque y ya nos vinimos, miren, andan encantados de la vida. Aquí viene mi mariachi, después de tanto tiempo que vengo con los niños y aquí conmigo ya, ya está más libre, gracias a Dios. ¿Se ven a caer? ¿Se ven a caer? Escalador profesional. ¿Tú puedes? ¿Más para atrás, Julián? ¿Más para atrás? Ah, sí, ahí, ahí, ahí. ¿Ahora sí? Ahí ven, Sil. Ahí está. Listo. ¿Duele? Más o menos, sí. Mira, Lelía los está paseando. Súbete aquí. Súbete ahí, súbete. Súbete, súbete ahí. Súbete, súbete ahí. Súbete, mi amor. Súbete aquí. Aquí, aquí, mira. Toma, soy tu papá y yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no es fácil! Bájala tú. ¡Ay! ¿Cómo bajó? No sé, que lo sirva de esto es. ¡Ay, me duele! ¿Cómo me bajó de estas cosas? ¡Ay! Primero bájate tú. Mira. Bájate tú, prima. Bájate. 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 Ahora sí, ya. Ahí está. Bájate. Bájate. ¡Mamá y el papá! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! Yo sé cómo. Mira. ¡No subimos en el mismo tiempo! ¡No! Dale, dale, dale Eso ¿Le gustó? Arriba, 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 arriba Eso Una, dos Dale Tres Yo te ayudo Tenme más cuidado Dale, dale, eso Aquí, aquí, aquí Ahora sí, arriba Eso, llegaste a la cima Vea, oye, 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 salta, salta, oye A ver, de rato que salta Eso Mira, hasta yo lo puedo hacer Ay, lo quería hacer, papá Era mejor que me bajara yo solito, fe Está bien, mi amor, está bien Quería, quería, quería sublincarme hasta ahí Hasta aquí, hasta aquí, así Y después saltar, fe Sí Ya me arruinaron, recién Con una mano agarra de acá Brincale Ahora pisos ahí Y ahora Bajas tu mano Oigan, pues aquí andamos en el parque Ay, yo estoy bien contenta Me acabo de encontrar una amiga mía Que es amiga de la infancia de toda la vida De toda la vida Y ay, nos abrazamos Y todo bien bonito Tenía años que no veía a mi amiga Ella se llama Liliana Liliana Alvarado Mora se llama Ella, es mi amiga de la infancia Y me puse, ay, es melancólica cuando la vi La quería grabar, pero pues no quiso Pero le mando un fuerte abrazo Y un besote a mi amiga Liliana Alvarado Ay, qué bonito verla A ver cuándo vamos a cenar, amiga O algo, eh Ya dijiste El clima está bien bonito, mi amosito Bien rico Oiga muchachito Aquí no se viene a dormir Eh muchachito Aquí no se viene a dormir muchachito Uy, 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 uy Vamos, Elías Miren, solito se sube el plebe Ay, este día es uno de estos días bien bonitos Donde pasan cosas muy bonitas Andas en un Como en un día normal y cotidiano Que andas en el parque Miren, hermoso Algo tan normal Hay que aprender a verle lo hermoso A las cosas normales Muy bien, mi amorcito bello No quiere Ni en un columpio, ¿no, verdad? Yo las ganas tengo de subirme en un columpio Sí, a Alivan sí le gustan los columpios Sí, sí Acá andan, ¿qué no? ¿Corriste o caminaste? Oigan, ya llegamos a la casa ¿Qué pasó? Ah, yo las saqué Perdón, mi amor Es que yo siempre las saco Porque luego se pone bien en la área Ay, perdón No pasa nada Ya acabamos de llegar del parque Vienen todos cediendo Todos cansados Oigan, pues nos vamos a poner a meditar Ay, nos vamos a poner a meditar un poquito Aquí los niños y yo Déjenme prender la luz La luz, la luz Ahí está Este, vamos a ponernos a meditar aquí Con los niños Esto es algo que tenemos Bueno, yo y Ivancito Lo estamos haciendo hace como Una semana y media Más o menos Y a mi esposo Mi María Chio Se puso con el Ivancito Y pues Ahorita nos vamos a poner Antes de dormirnos Que nos ayuda bastante Amigas eso Bueno, ahorita las veo Porque se me está acabando la pila Voy a poner a A cargar esto Ahorita las veo, amigas Buenos días Familia Jamarelli Bienvenidas Y bienvenidos a su canal Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Jamarelli Acá anda Sebastián Sebastián ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Robando cámara? ¿Eh? ¿Qué andas haciendo? Ay, buenas tardes Amigas Acá anda Sebastián Buenas tardes, amigas Acabo de salir del baño Ya es tarde, ¿eh? Serán como la una de la tarde Hola, niños Saluda Hola ¿Quién acaba de grabar Un video de ropa? Yo Ay, hubieran visto Bueno, lo van a ver Lo van a ver Pero debutó este niño Él junto con su prima ¿No, papi? Ajá Le mandaron ropa de Sheen Y vieran que bien Habló mi niño Ay, felicidades, mi amor Gracias Al ratito me van a decir Saluda, mi amor Hola Saluda a tus tías Y a tus tíos A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a comer Pero haz de cuenta Que nos estábamos peleando Porque él dice Que quiere chicharrones Y le digo yo No, no está en el presupuesto Pero quiere chicharrones Porque tiene mucho antojo Y yo Quiero una ensalada de atún Porque como ando queriendo ya comer más Más ligero Y luego pues La ensalada de atún Está en el presupuesto Pues ya sabrán Nos vamos agarrados del chongo Ay, no No es para tanto Pero sí estábamos hablando de eso Y le dije Bueno En lo que decidimos o no Déjame que me meta a bañar Entonces me metí a bañar Creo que él ahorita Con permiso Pero me voy a echar desodorante Para que todo esté bien Bien en su lugar Oigan pues Fíjense que Está bien, bien bonito Soleadito Bien rico Ayer me hice un peinado curada Me hice así como unos Rolitos así Ay, estoy bien feliz Porque ayer vi a mi amiga Y a toda su familia A mi amiga Liliana Ella es mi amiga de la infancia Un día vamos a salir a cenar Porque ya quedamos Que íbamos a ir a cenar A algún lado Y se las voy a presentar Aunque no quiera salir en el video Se las voy a presentar Para que la conozcan Ella es mi amiga de Uhhh De toda la infancia Dice la primera Dice ella Sí, la primera Y la más querida Bueno, no Tengo muchas amigas Mejores amigas Pero ella fue como que No Ella desde Fuimos de primero a sexto Juntas Éramos Cuando nacimos Éramos vecinas Las dos Nos llevamos nada más Por unos meses Mi mamá y su mamá Eran mejores amigas De la juventud Entonces como que eso Hace más especial todavía esto Esa amistad que tenemos Y yo A pesar de que ella no vive Aquí en Guatampo Ella vive en otro lugar En otra ciudad A pesar de eso Nos vemos con tanto gusto Y como dice su mamá Parece que no pasa O sea Cuando uno Nos vemos Parece que no ha pasado el tiempo O sea Ay dice uno Parece que fue ayer Que jugábamos juntas Y toda Ay muy bonita La verdad La amistad que tuvimos Y yo Muy bonita Muy panchera Las dos Éramos muy pancheras Porque ay Bien intensa Las dos Y nos enojábamos Hacíamos un panchote Pero cuando nos contentábamos Ay también hacíamos un panchote Nos reí Nos llorábamos Y todas las dos No hombre Una amistad bien bonita Y luego Nos gustaba mucho bailar Salíamos en vez De hecho Dijo que me iba a pasar una foto Si ya me pasó la foto Por aquí se las voy a poner Para que la vean Que siempre en la primaria Salíamos bailando Todo el grupo Bailábamos La de La carnera Que lleva hacia el mar Frilla con la luna llena Miren todavía me acuerdo De los pasos Fuegos artificiales Vuelan en mi cabeza El verano Ha llamado A la puerta Ay si me acuerdo Te acuerdas Liliana O no te acuerdas Yo me acuerdo de todo Eh Que más dice Ay no me acuerdo Pero miren En ese bailable Salimos La Lily Yo La Nayeli La Lisette El Beto El Fernando El Alejandro Y el Jimmy Entonces éramos los que conformábamos El club de De la infancia Y que bailábamos En cada bailable Y todo el rollo Bien bien padre Bien bonito Recuerdos la verdad Bueno Pues ya Recordar es vivir Amigas Y me viajé Me viajé Me fui Me fui Me fui Pero ya llegué Ya estoy aquí Ya regresé Hoy estoy en una etapa Muy bonita también De mi vida Donde las tengo a ustedes He conocido mucha gente De muchos países A ver Estoy muy agradecida con Dios Por este Por esta bendición De De haberme dicho En aquel tiempo Hace dos años Abre un canal de YouTube Abre Y a pesar de mis miedos Y a pesar de todo Miren Aquí estoy Aquí sigo con ustedes Disfrutando más que nunca Este Este canal Y esta etapa de mi vida Que la verdad Me encanta Al lado de mis bebés Ay Al lado de mis bebés Al lado de mi esposo Que tanto Que tanto me apoya Y que tanto me ama Y que yo tanto lo amo A él también La verdad es que sí Pues yo ya casi estoy lista Ya saben que Yo ya tengo No sé Más del año Que no me maquillo Que no me he hecho maquillaje Yo creo Me habré echado Pero para salir a una boda O algo así Decías que salí Pero ya de maquillarme Con base de maquillaje Ya no lo aplico Ya no te vengo manejando Ese tipo de De químicos en mi cuerpo Si tengo No te voy a decir que no Mira te lo enseño Tengo este Que es el de Maybelline Que es el de Cobertura completa Pero No me lo he hecho Más que cuando voy a salir Algo así que tú digas Una boda 15 años Una cena Y muy importante Donde no quiero que se me vean Mis Mis puntos negros O que Que se yo Ahí sí Pero para andar aquí en la casa Para grabarles videos O para salir aquí al mandado Yo así naturalita Como me ven Así es que Ya no me aplico Nomás me aplico Me pinto un poquito La ceja Porque no tengo La ceja muy formada Saben que tengo en mente Que me quiero hacer Me quiero hacer La micropigmentación En En el En la ceja Mi amiga Beba Yo sé que ella Hace muy bonito Ese trabajo Y quiero ir Para que me lo Para que me lo haga Y así ya no tenerme La que estar maquillando A ver cuando Junto Creo que cobra 1500 Más o menos Y necesito Juntar el dinero Necesito echarle A mi sobre Y no sacar O sea no estar sacando Que para esto Que para el otro Es lo que necesito Hacer amigas Pero bueno Por lo pronto Me la voy a seguir Maquillando Y de todo Que andará haciendo Mi mariachi amigas Que andará haciendo Este hombre Ahorita voy para allá Yo creo que me está ayudando A editar Porque ahorita Estábamos editando un video Me voy a echarle este Este me lo regaló Mi prima Nadia Que es Oh my gloss Y también me regaló Este Que este Venía en la cajita De Boxycham Creo que así se llama Ella tiene ese Tiene ese ¿Cómo se le dice? Esa membresía Que le llega cada mes Su Boxy Allá en Estados Unidos Se usa mucho No sé si para acá Para México también Pero ella me regaló Esto amigas Ay déjenme que les muestre Miren Miren Es una paleta De sombras Usados Pero estas son las únicas Dos paletas De sombras Que tengo No me las he hecho Seguido Ya saben Para alguna ocasión Especial Pero me encanta Esta que me regaló Mi prima Nadia Gracias prima Por regalarme Esto Y también me regaló Este Que es un Tres Skis Creo también Venía en la cajita De Boxycham Y este Me lo regaló Es un rimel Es el rimel Que me he hecho ahorita Miren La verdad Si te deja bonitas Las pestañas Me gustan Y no se te anda manchando A menos que ya te bañes Y ya se te mancha Pero si Me super encantó Es todo lo que tengo Amigas Todo lo que tengo Amigas De 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 maquillajes Y así Tengo más Labiales Porque los labiales Son los que uso más Voy a peinar El cabello Así para un lado Ahora Esto voy a grabar El video De Shein Lo que es La presentación Yo creo que Me voy a hacer Una trencita Aquí Para que Se me vea Como más Elaboradito Aquí este asunto Y ya Va a parecer Que traigo Un peinadazo Pero nomás Es una trenza Para un lado Así Y me voy a poner Un broche Aquí un ladito Amigas Un brochecito Miren A gusto Listo 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 Me voy a poner Este collar Que también Me mandó Una compañía Amigas Que son de los Pocos collares Con los que me quedé Déjenme ponérmelo Aquí Porque como está Más de mousse Más de mousse Aquí para que se me Enchine Más No encontré El broche Que va aquí Hombre Tan bonito Más de mousse Déjenme enseñarles Miren Este es el overol Que me gusta Muchísimo Ando bien a gusto Bien cómoda Bien bien a gusto Me encanta Me encanta Hoy voy a andar Bien cómoda Este día Bueno mujeres Ahorita las veo Voy a seguirle Con toda la familia Jamarelli Bienvenidas Y vamos a empezarle Ánimo Vámonos Vámonos